Directo de la ciudad de las flores, esto es el Cypher X, dice Modelos de maniquí, porque me miran así Una derrota solo provoca que se eleve mi gui Sigo aquí aportando mi dosis y con rap de mente Dejo tu mente más contaminada que el medio ambiente Acostumbrado al ladrido de los canes En esta ocasión acompañado por titanes De los que provocan éxtasis, frenes y tanto así Que venimos a cumplir tu final fantasy Algunos presumen de haberse elevado como la espuma Pero ellos no pasaron ni una noche de hambruna Sin reconocerlo siguieron bajo la luna Las plumas de fuego del poeta en la bruma Salido de bajo mundo entre penumbra y humo espeso Las almas negras con más peso, dejando el alma en cada verso Monkey jalapa al subterráneo con el sonido perverso Esto fue Fénix Bardo, el que derrumba la casa Este es el testigo de Perver Sound Este es otro típico tema donde voy a hablarles de mí De mí, de mí, de mí y por qué no también de mí Nací con uno de plata pero sin torta bajo el brazo Salí con unos kilos de más, dijo el doctor que me la comí No crecí con 7 victorias sino el antojo de carbohidratos Las victorias llegaron después, pero esas me las bebí La genética es lo suyo, no soy pelón porque me guste Pero me meto donde me place y si no quiero no voy a salir Por si no lo había notado no soy 24-7 7-7 tendré marcado en el brazo siempre El número de una bestia que no vino del infierno A ver no que mucho demonio, ¿dónde está? Que no lo veo No soy gran antista, tampoco soy gran rapero Pero prefiero saltar sus oídos que quitarles todo su dinero Bueno, me gustaría que me lo dieran por convicción Pagarán todo su entrada pa' disfrutar este pelón, ¿oyeron? Bienvenidos siempre a la zona de combate Donde el público es exigente y no admite tu disparate Apártate, aléjate o mátate, que es lo que tienen de real Yo lo tengo de gángster Fucking fuckers Boxeando sin guantes, boy, sé con quién estoy Sé lo que doy, solo con mi convoy Dime, ¿y tú qué? ¿Quieres un premio del gremio por tu verbo de que eres un bad boy? Neverway, aquí solo se hace bien Perversa aún en tus 100 Somos Hyper X-Men La palabra no se palpa, no se come, no se ve Que los hechos la respalden, eso demuestra quién es quién Por supuesto que como el resto vine a pasarme de tuerte Fum, fum, bala fría, loco, pa' que se alebreste No se desgaste, no se moleste Estamos derramando la peste, somos el cómodo del sureste Wey, ey Somos Hyper X-Loco Bardo está en la casa, el testigo 7-7 El calífer, Verza, un bajo mundo cruz Alapa al subterráneo, man Esto es todo